Sí, podría lograrlo sin mi título de matemáticas. Utilizando muy pocas mates. Usamos muchas mates de escuela de primaria. Estar cómodo con el riesgo es muy importante. Tendemos a no tener cosas como stop losses. Creo que no son necesariamente una gran herramienta de gestión de riesgo. La persona a la que acabáis de oír hablar es la directora general de Alameda Research. La misma empresa que acaba de hacer saltar por los aires fondos de clientes por valor de 10.000 millones de dólares. Clientes que utilizaban el exchange FTX. Tengo tanto de qué hablar hoy. Voy a pasar por algo absolutamente asqueroso. Porque los insiders, la gente rica, la gente con conexiones, están ahora mismo retirando millones de dólares de FTX mientras se supone que no se procesan las retiradas. Vamos a repasar esto. Voy a compartir todo lo que está sucediendo ahora mismo en términos de mercado, en términos de FTX. Algunas noticias muy inquietantes también. Como también, por supuesto, dónde vamos desde aquí. Qué debemos hacer como inversores y traders de cripto en este momento. No todo es tan oscuro. Vamos a repasar mi propia estrategia, la acción que estoy tomando ahora mismo también. Como he dicho, este es un vídeo muy importante. Aseguraos de quedaros desde el principio hasta el final. Bienvenidos a todos. Me llamo Gerard, trayendoos vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Entremos directamente en materia. Lo que podéis ver, estamos hablando de Bitcoin primero en el marco de tiempo de cuatro horas. Lo que podéis ver es que la caja naranja, como sabéis, he puesto mucha fe, he estado diciendo durante el último par de meses que si tuviéramos un breakdown enorme en el cripto, creo que la caja naranja va a aguantar. Y si vamos al marco de tiempo diario, podéis ver que vimos una enorme vela verde desde la caja naranja. Por mucho que la gente destruyera o intentara destruir el cripto deshaciéndose de todos sus tokens, la caja naranja aguantó firmemente aquí. O sea que felicidades a todos los que tomaron una operación aquí. Pero ahora nos encontramos en una situación un tanto extraña porque el contagio de FTX y Alamida Research está lejos de terminar y no estamos fuera de peligro. Os enseñaré por qué en un momento, pero al mismo tiempo estamos teniendo un impulso muy alcista para el cripto en términos de que los mercados tradicionales les están yendo muy bien. ¿Y por qué van bien? Ayer salieron los datos de la inflación y ni siquiera lo cubrimos en el vídeo de ayer porque estaba demasiado ocupado con la situación de FTX, pero ayer salieron los datos de inflación y fueron mejores de lo esperado. La inflación subyaciente salió al 6,3% y se esperaba que saliera al 6,7%. Y la inflación salió al 7,7% pero se preveía que fuera del 8,1%. Y por esto la situación es tan extraña ahora mismo porque sabéis que durante los últimos meses y semanas he estado diciendo que estamos cerca de un posible fondo, que estamos cerca de empezar a tener más impulso al alza porque pensaba que la inflación iba a bajar. Y pensé que si conseguíamos Bitcoin a la caja naranja, una última capitulación comprando en la caja naranja, creo que eso habría sido el fondo absoluto. Pero al mismo tiempo todavía tenemos que entender que la situación de FTX no ha terminado todavía, especialmente en lo que respecta a la regulación. Vamos a tener más drama con eso. Como he dicho, esto nos pone en una situación muy extraña. También con el DXY, el índice del dólar, como sabéis, estaba anticipando que el DXY bajaría del nivel rojo en 114 o el nivel naranja en 120. Y empezamos a bajar desde este nivel justo en el dólar. En realidad, bajamos desde este nivel y preveo que bajaremos al menos hasta el nivel naranja de 103. Quiero decir, se supone que las cosas van bien ahora mismo. Esta es la parte más triste de todo esto. Si la situación con FTX no hubiera ocurrido, ya estaríamos subiendo y testeando como 25.000 dólares quizá, incluso probando 30.000 aquí arriba en la caja naranja. Pero debido a este drama, no estamos... A ver, estamos viendo una enorme subida. Sí, pero habríamos estado en una posición tan buena para el cripto si no hubiéramos esto, si no hubiéramos tenido todo este drama. Esto hace que sea todo muy triste. Hay cosas muy importantes de las que tenemos que hablar primero. Vamos a entrar en el mensaje que SBF publicó ayer. Dijo, lo siento, esto es lo más importante, la he cagado y debería haber hecho mejor. Dice que debería haberse comunicado más durante todo este proceso. Sin embargo, la situación es la siguiente. FTX International tiene actualmente un valor de mercado total de activos colaterales superior a los depósitos de los clientes. Sin embargo, en este momento no tienen liquidez para realizar las retiradas. Por eso han paralizado las retiradas. Por eso la gente no puede sacar sus fondos de FTX. Aparentemente, según este mensaje. ¿Cuál era el problema? Bueno, aquí entra en una especie de razonamiento, pero la conclusión es que utilicó los fondos de los clientes, los transfirió a la Mide Research, 10.000 millones de dólares. A la Mide Research lo malgastó todo y por eso tenemos esta situación ahora mismo. Además, lo que dijo es que en algún momento podría tener más que decir sobre un compañero de batalla en particular, que es Binance, por supuesto. Pero ya sabéis, por ahora todo lo que dirá es bien jugado, has ganado, Binance ha ganado la guerra entre FTX y Binance. Esto ha terminado y a lo que está aludiendo aquí en otros mensajes que he visto es que Binance nunca quisieron comprar realmente FTX. Solo querían poner esa declaración de que tenían la intención de comprar potencialmente FTX para que el token FTT se volcara a cero. Porque si Binance compraba FTX no tendrían ningún interés en mantener FTT vivo, el token. Una vez que FTT bajó a cero, salió la declaración, se metieron en más problemas. Básicamente, SBF se la jugaron dos veces con Binance aquí. Esto es a lo que se refiere. Pero el problema principal es, por supuesto, SBF se metió en esta situación el mismo. Tengo que hablar de esta gran conspiración porque los insiders, aunque se supone que las retiradas se han detenido, pueden retirar dinero de FTX. ¿Cómo lo hacen? Bueno, si eres residente de las Bahamas y si eres un empleado de FTX, estas dos combinaciones, por lo que tengo entendido, entonces eres capaz de retirar cripto de FTX. Los insiders son capaces de hacer esto y esto es asqueroso porque la gente que no tiene estas conexiones, la gente que no tiene información privilegiada, no puede retirar sus fondos, que son mucho menos que estas cantidades. Por ejemplo, Algot Trading publicó esto en medio del drama de FTX. Esto fue antes de que dejaran de procesar los retiros. Dijo que tiene aproximadamente ocho cifras en FTX con procesamiento KYC, volviéndose a sentir vivo. En este momento se sentía bastante seguro. No se sentía tan seguro cuando detuvieron las retiradas y, por supuesto, cuando FTX quebró, se encontró en una situación muy mala. ¿Y qué hizo? Salió en Twitter y dijo, si alguien me ayuda a hacer KYC en mi cuenta de FTX, voy a dar 100.000 dólares. Ya lo he presentado todo, necesito alguien de FTX que lo procese. Y entonces dice, ya estoy, he hecho ya el KYC, no necesito más ayuda. Y luego, un poco después de esto, recibió este dinero. Podéis ver que va a Algot Trading. 400.500 millones de dólares. ¿Es su culpa? Si estuviera utilizando alguna laguna legal aquí, está utilizando cualquier medio que puede para sacar su dinero de FTX. Hay que culparle, deberíamos no culparle. Cada uno que haga lo suyo. Lo que sí que diría es que si eres un insider, porque no es el único, hay otra gente que han sido ayudados a hacer esto. Y también hay gente retirando dinero de FTX en masa. Esto es lo que he estado publicando aquí también. He estado actualizando que están procesando retiros. Solo que no están procesando retiros para la gente normal. Lo están haciendo para los insiders. Lo cual es absolutamente repugnante. Lo que es aún peor es que los grandes fondos están comprando saldos de FTX. Digamos que tengo un millón de dólares en FTX. Pues estos fondos nos dicen, vale, envíame el millón de dólares, obtendrás 100.000 dólares y luego utilizan las conexiones para retirar esos millones y ganan 900.000 dólares con eso. Lo cual es absolutamente una locura, por supuesto. Pero esto es lo que está pasando ahora, lo cual es repugnante otra vez. Por último, llevo varias semanas intentando advertiros sobre las plataformas de préstamos. Durante el fiasco de luna os dije que salirais de BlockFi, de Nexo, de Celsius, de todas las plataformas de préstamo. Conseguí salvaros de Celsius, de FTX y justo ayer decía que sacarais vuestro dinero de las plataformas de préstamo, especialmente de BlockFi. Y justo después tenemos la noticia de que BlockFi está pausando las retiradas. Podéis ver estos tweets muy cercas el uno del otro. Esta es la declaración. Estamos sorprendidos y consternados por las noticias sobre FTX y a la medida básicamente dicen que detienen las operaciones por ahora. No podéis sacar vuestro dinero de BlockFi. Espero que hayáis sacado el dinero mientras tanto, mientras podíais hacerlo. Y antes de hablar de las inquietantes noticias de FTX, así como de Michael Saylor, los exchanges más seguros ahora mismo son los exchanges que están demostrando que tienen fondos de los clientes en sus carteras. Uno de estos exchanges es OKEx, o sea que aseguraos de utilizar este enlace de aquí si queréis pasar de los exchanges que no demuestran que tienen los fondos disponibles a los exchanges que sí lo hacen. OKEx es uno de ellos. Podéis conseguir hasta 10.000 dólares en el proceso con bonos. El enlace está en la descripción. Antes de hablar de FTX y más, quiero volver a lo que hablábamos ayer, de que quería ver alguna aclaración de Michael Saylor de que no sería liquidado o que no estaba en riesgo de ser liquidado en su enorme bolsa de Bitcoin. Y fue a la CNBC y aseguró esto. O sea que es absolutamente fantástico. Lo que dijo es que si el precio cayera por debajo de 3.500 dólares, que es muy bajo, dudo que vayamos a bajar tanto de todos modos, pero si bajáramos tanto, él podría poner otro tipo de garantía. Es un hombre muy rico. Creo que preferiría vender su casa, preferiría vender sus yates, su mujer, sus hijos antes de vender cualquier Bitcoin. O sea que no creo que haya ningún riesgo de que Michael Saylor sea liquidado. Esto está muy bien y tranquilizador de escuchar. Hablemos del círculo interno de Bachman-Fried y FTX, Alameda Research. Básicamente el círculo interno donde todas las personas que... Bueno, la gente que ha ido a la escuela con él, citas, que estaban viviendo en una casa entre ellos, que estaban teniendo relaciones los unos con los otros. Es absolutamente una locura. Este era el círculo interno de las Bahamas. Vivían en un edificio en las Bahamas y básicamente lo hacían todo desde esa casa. Tenían relaciones entre ellos y hacían un montón de cosas raras. Es bastante inquietante escuchar esto. Y una de esas personas es alguien con quien aparentemente ha estado saliendo mucho. Y se trata, por supuesto, de Caroline, la directora general de Alameda Research. Se cargó 10 millones de dólares. Obtuvo un préstamo de 10.000 millones de dólares de FTX. Se lo cargó. Y vamos a hablar, o más bien ver, uno de los clips que circulan sobre ella ahora mismo. Y cuando veamos este clip podremos entender fácilmente cómo fue capaz de malgastar todo ese dinero. Y, bueno, estoy incrédulo. Veámoslo. Y luego lo dejaremos por hoy. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Sí, podría lograrlo sin mi título de mates. Utilizando muy pocas mates. Utilizando muchas mates de la escuela primaria. Estar cómodo con los riesgos es muy importante. Tendemos a no tener cosas como stop losses. Creo que no son necesariamente grandes herramientas de gestión de riesgo. Estoy intentando pensar en un buen ejemplo de alguna operación en la que haya perdido una tonelada de dinero. Pero, bueno, probablemente no quiera entrar demasiado en detalles. Sí, por supuesto, lo podría conseguir. No, 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 no